¡Aplausos! ¡Aplausos! Fuiste tiempo perdido, algo que jamás te olvida. Fuiste tiempo perdido y acabaste con mi vida. Fuiste tiempo perdido, tiempo perdido. Mi sueño despierta y te siento cuando estoy dormida. Me tienes envuelta en tu trampa de amor y me siento tan perdida. El otro es tan distinto, es mi amante, es mi amigo. No lo que fuiste tú, no lo que fuiste tú. Fuiste tiempo perdido, algo que jamás te olvida. Fuiste tiempo perdido y acabaste con mi vida. Fuiste tiempo perdido, algo que jamás te olvida. 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 Fuiste tiempo perdido y acabaste con mi vida.